Dios te bendiga, espero que este testimonio sea de bendición para tu vida, de cómo Dios restauró, levantó, sanó a este hombre que tuvo un accidente y su cuerpo se vio quemado, prácticamente motilado. Gloria a Dios, pero vamos a ver, ¿verdad?, por boca de él mismo lo que él expresa acerca de cómo fue que Dios trató con él. Así que escucha atentamente. Yo quiero, por favor, que Sánchez pase aquí. Eduardo, ven, acompáñame, por favor. Hermano Sánchez, toma este micrófono y abre un momento al Señor a lo que Eduardo me despoja de esta camisa. Estamos, estamos escuchando el testimonio del Pastor, que no ha venido, digamos, para fortalecer a nuestra fe, para creer realmente que nuestro Señor Jesucristo es real. Jehová es nuestro Dios grande y maravilloso. Quiero que todos vean, con el permisito. La corriente me explota el pecho del lado del corazón. Y me saca el corazón por ese hoyo que tengo en la espalda ahorita. Todo lo que tengo en mi pecho no es quemadura. Esto se llama injetos. A mí me han hecho 36 operaciones. Me han sacado cinco veces la carne del mulo derecho y del mulo izquierdo. En cuadros parecen galletitas. Luego agarran una pistola de grampa de esterilizada, pim, pam, pim, pam, pim, pam, como si yo fuera un mueble de tapizal. Vuelvo y te pregunto, ¿cómo quieres obedecer al Señor? ¿Por amor o por dolor? ¿Cómo quieres tú obedecer la voz de Dios? Porque hay gente que todavía no entienden que Dios es real. Y será predicado este evangelio para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Todo el mundo a mí me abandonó en el hospital. Hasta mi familia me dio la espalda. Pero Cristo nunca me dejó. Yo quiero que todo el mundo cierre sus ojos en esta mañana. Te pregunten esta mañana. ¿Tú crees que es fácil vivir una vida sin manos? Que tú quieras comer a las 12 del mediodía. Y tengas que esperar que tus hijos te alimenten. O que quieras ducharte, bañarte. Y tengas que esperar que tus hijos te bañen. O que quieras vestirte. Y tengas que esperar que tus hijos te vistan. Todo lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Jesucristo. Yo no ando por las naciones mendigando. Ando por las naciones sembrando una semilla de esperanza. Diciéndole al mundo entero y a todas las iglesias. Y aún al pueblo en general. Que con Cristo sí se puede. Hay personas como yo, discapacitadas. Que se han dado la tarea de andar mendigando en las calles. Vuelvo y repito. Tengo cinco niños. Estudian, comen, desayunan y visten. Y a mí que me sostiene, se llama Jehová. Porque Él me dijo a mí, mire la tierra y su plenitud. El mundo y lo que en Él habita. No es tan fácil aprender a depender de Dios, pero Dios te enseña. No es tan fácil aprender a depender de fe, pero Dios te enseña a tener fe. Dile un aplauso al Señor. Ven Eduardo, siga alabando a Dios. A lo que yo me ponga la camisa. Ven, alaba al Señor. Dios te ama como eres. Para Él tú no eres feo, ni lindo, ni grande, ni pequeño, ni blanco, ni negro, ni rico, ni pobre, ni joven, ni viejo. Jesús, Jesús no ve tu apariencia, pero ve tu corazón. Y en tu corazón es que Él quiera habitar, entrar, para sanar tus heridas. Sanar toda tu amargura. Secar tus lágrimas y limpiar las cicatrices de tu alma. Porque ustedes son demasiado importantes para el Señor. No es por mera casualidad que Dios lo tiene en esta empresa. No es por mera casualidad que Dios lo tiene trabajando aquí. No es por mera casualidad que solamente Dios le está dando el sustento de su familia. Si no, también el Señor quiere salvar su alma de cada uno de los empleados de esta empresa. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A mí me llevaron, con esto ya finalizo, me llevaron a un hospital regional de la República Dominicana. Se llama Luis Eduardo Aival Morgan. Cuando me llevan al hospital muerto sin vida, con mi cuerpo más negro que el pantalón que tengo puesto, carbonizado, 496 mil voltios de electricidad. Explotándome el pecho y sacándome el corazón por la espalda. Me llevan en un coche, en una camioneta. La policía de homicidio competente le preguntaba a mi familia. ¿Cómo se mató su hijo? Mis padres llorando. Decían, no sabemos. Dicen que él se electrocutó. Pero mi hijo no era electricista. Él era locutor. Disjockey de la discoteca donde dicen que él se electrocutó. Pero para mí, que a mi hijo me lo mataron. Homicidio. La policía competente. Empieza una investigación. Los médicos me agarran. Me declaran muerto. Me montan en una camilla. Me meten en una funda plástica. Y me dirigen a un cuarto frío o a una nevera. Pero ellos no sabían que en aquel cuarto frío, allí había uno esperándome. Gloria a Dios. Con una túnica, una sandalia. Allí estaba el dador de la vida. Allí estaba el que resucitó a Lázaro. Allí estaba el que. Gloria a Dios. El que te tiene respirando gratis. Hay gente que me dice, pastor, ¿usted vio a Jesús? Yo no sé usted, pero yo no puedo. Yo tengo que andar de rodillas. Yo sin Dios no puedo vivir. Yo puedo vivir sin esposa, sin hijos, sin papá, sin mamá, sin amigos. Pero sin Cristo no puedo vivir. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Pastor, ¿cuál fue su experiencia cuando murió? ¿Fue al infierno? ¿Fue a la gloria? Yo no tuve ninguna experiencia. Mi experiencia fue después que morí. Que Cristo me resucita. ¿Usted cree que es fácil que agarren una sierra eléctrica? De esa de cortarle huesos a los seres humanos. Cuando no pueden salvarle un miembro de su cuerpo. Con la mano que le partí, la boca al pastor, con esta. Fue la primera que me amputaron. Después que Cristo me resucitó. Dígale al que está a su lado para que no invente con los hombres de Dios. Dígale, dígale, dígale. Dígale para que no invente con los hombres de Dios. Porque vuelvo y te digo, cuando alguien se levanta contra ti y contra el Dios que tú tienes, que se levanta. No es tan fácil lo que yo he pasado, hermanos. Y ahorita estoy aquí en esta mañana sin dormir, sin acostar mi cabeza en un colchón. Para darte una palabra de esperanza. No esperes que te llegue el 2018 en la condición que estás en Cristo. Todos los años lo mismo. El mismo pecado. Los mismos falsos amigos. El mismo alcohol. Las mismas batallas. Y vas a esperar el año nuevo también. Espero que haya sido de bendición este video. Así que no dudes, de verdad, compartir el video con una vida. Y que deje un comentario. Así que será hasta la próxima y que Dios te bendiga.